¿Qué armas tenían ellos? Pero yo les dije que yo confiaba en ellos, que la bomba estaba ahí. Los secuestradores fueron los que lo invitaron a ver la bomba. ¿Tú quieres ver la bomba? Sí. Bueno, están ya en la cabecera de pista bajo esa presión. ¿En la cabecera de pista es que les desinflan los cauchos? Correcto, en la cabecera de pista. Una vez que yo doy la vuelta para enfrentarme a la pista y despegar, la torre me dice que no despegue porque tengo un caucho espichado. Y el secuestrador está aquí atrás porque él en todo momento, en todo despegue y aterrizaje nos encañó nada. Entonces él dice, ¿y cómo sabe él eso? Y entonces Hernández le dice que no, que fue que el señor que nos vino a traer las provisiones se había dado cuenta. Entonces ahí ellos se carmaron un poco, pero nos dijeron que no importara, que despegáramos así, que nos lleváramos los carros por delante. En ese momento fue que yo sentí que, porque eran disparos silenciosos, nos despicharon los cauchos. Y acto seguido, después de eso, nos cortaron la planta de energía eléctrica. Y usted dijo, aquí está el momento. Ellos sintieron más o menos el movimiento del avión y eso. E inclusive cuando la policía se estaba acercando, él me dijo, por ahí hay uno, refiriéndose a la parte exterior del avión, a la ventana, porque ellos como que estaban pegados por ahí, no sé. Entonces él también se dio cuenta y se descuidó un poco. Ahí fue que empezamos. Prendió candela y fue que empecé. Yo le agarré la pistola, le dije al que saltara. Él no saltó, después salté yo. Y bueno, eso... Ahora, pero usted antes de entrar ya al momento de la salida, usted antes de decir, y nos interrumpimos para que hablara a su hijo, el hijo del capitán, el hecho de que usted cuando llegaba recibía las provisiones, ¿qué es lo que hacía? Yo me agachaba, casi me acostaba del piso de la puerta principal, porque yo tenía al dominicano vigilándome atrás de mí y yo empezaba a pedirle al discípulo, a quien fuera, al francotirador, pues, que lo matara, que le disparara. Yo siempre pensé que uno de los dos iba a caer disparado de afuera. Hubiera caído uno ahí, el otro se volvió el loco adentro y hubiera sido el problema. Sí, pero... Claro, pero yo pensé, pues, o sea, agarrábamos nosotros la pistola y... ¿Pensaron ustedes en alguna película que habían visto de secuestros? Tipo en TV, una cosa de esas. No, no se me ocurrió ninguna. Pero ahora, hubo una oportunidad, antes de que nos picharan los otros cauchos, el secuestrador, el dominicano, él se bajó del avión con la aeromoza encañonada para ver el caucho. Bueno, estaba bastante oscuro, pero supongo que los bicis estarían ahí certiticas, no sé cómo... No, bajamos la escalera y bajó él con la aeromoza, él me hizo acostarme en el suelo y veo el caucho, le dije, sí, te has pichado, el caucho de este lado. ¿Bajó la escalera de atrás? No, la delantera. ¿La delantera? Sí, la delantera, afortunadamente fue la delantera, pues si es la de atrás a lo mejor hubiera sido peor. Empieza la balacera allí. Sí, claro. Y entonces, cuando regresaba, él echó un disparo a los camiones de bomberos que teníamos atravesados enfrente. Y entonces, recuerdo que él me dijo, Rendón, esa fue Rendón, o sea, porque él bajó con un aeromoza. Con un aeromoza. Yo me asomé nuevamente y vi que no... que no le había pasado nada, pues y le pregunté, ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, sí, capitán, ya. Nos estamos acercando ya al momento de la salida, pero usted cuando sintió ese disparo, ¿también pensó que su compañera, su colega, había sufrido algo? Honestamente no me di cuenta, porque estaba atrás y no vi cuando ella se bajó con el secuestrador. ¿Estaba ya lo vio en oscuro, o todavía no estaba oscuro adentro? No, no estaba oscuro. ¿Cuándo siente usted que el avión se queda sin luz adentro, qué piensa? Bueno, una pasajera... Yo estaba acostada porque ellos me dicen... Yo estaba con una pasajera adelante, entonces me dice... Félix, me dice, mira, muñeca, párate para que te acuestes en la parte de atrás para que estés más cómoda. Entonces, digo, no, pues aquí estoy cómoda, no, vete para atrás. Entonces me puse detrás de la sala de emergencia y entonces un señor estaba con el asiento reclinado hacia atrás. Y entonces, ¿Estás cómoda? Digo, no, estoy cómoda, tranquilo. Entonces, bueno, ok. Entonces me acuesto en la fila de tres. Entonces me dice una pasajera, señorita, señorita, no sé, duerme. Digo, no, no, no voy a dormir. Pero párese, párese, ¿para qué abre esa ventana? Digo, bueno, si me ven que abro la ventana, me matan. Le digo yo a ella. ¿La ventana que está sobre la sala? Sí, la que está sobre la sala. Dice que estaba un asiento ante donde estaba yo. Yo estaba detrás de la salida de emergencia, entonces cada momento me paraba. Pero señorita, párese, abro esa ventana. Digo, no puedo, porque si me ven que yo abro esa ventana, me matan. Y entonces fue que como a la una más o menos que el avión lo vi que estaba completamente apagado, dos y media, una. Entonces veo que ellos están como locos y van hacia atrás y buscan el bote de gasolina, hacia atrás, y va corriendo hacia adelante. Cuando yo veo aquello, me paro, me quito el cinturón porque le decía al capitán, vamos a volar, vamos a volar. Entonces el capitán decía, no, pero tranquilo, que ya vienen, que el capitán está hablando con el secuestrador. Entonces, pero tranquilo, que ya vienen a traernos dólares y no sé qué. Y entonces, no, están jugando conmigo, que no sé qué. Entonces fue que, fue atrás a buscar la, la gasolina y luego fue como loco hacia adelante. Y entonces vi que cuando prendió el periódico, entonces en ese momento cuando digo que prende el periódico y que la gente comienza a gritar, ay, que no, no, no nos maten, que no huelen el avión. Entonces yo lo que hice, yo no grité, yo lo que hice fue reaccionar. Entonces fue cuando le brinqué a una pasajera, a la señora Irrazada, que estaba en la sala de emergencia. Le brinqué encima a la señora. Entonces fue que yo abrí la ventana y por ahí salí y por ahí salieron los demás y la señora que está allá. Yo le había explicado cómo tenía que abrir la ventana porque ella me había preguntado cómo se abre esa ventana. Entonces yo le dije una tarde cómo tenía que abrir la ventana. Entonces ella la, abrió la ventana de su lado. Yo abrí la, donde estaba la señora Irrazada, la abrí yo. Y por ahí salimos casi todos y por donde estaba la señora. Ahora, ¿ustedes se prepararon de alguna forma los pasajeros, como decían? ¿Estaban de alguna forma preparados para, para esa emergencia? Sí, ya yo había hablado con mi esposo y le había dicho que cuando nosotros viéramos que iban a prender fuego, nosotros enseguida íbamos a salir. Entonces yo le pregunté a Sonia. Yo le dije que si esa puerta salía con facilidad, entonces ella me dijo, tienes que alarla duro. Bueno, entonces agarramos los folleticos que están en los aviones y los dos comenzamos a estudiar esto. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, nosotros teníamos todo, todo calculado. Fríamente calculado. Fríamente calculado. En cuanto yo vi que los dos se fueron y que ya yo vi que rayaron el fósforo, que ya, ya iba a haber fuego, que yo vi algo, que había ya algo de fuego. Yo enseguida, yo le había dicho a mi esposo que la abriera él. Pero la verdad que yo en ese momento quien al esa puerta fui yo, eso nada más yo la toqué y se vino con tanta facilidad. Se la tiró y ahí salimos los dos y eso fue correr. ¿Usted también estaba preparado y la otra gente también, los otros pasajeros, ¿se entiende de alguna forma alguna preparación entre todos en equipo? Sí, todos teníamos la mirada fina en esa ventana. ¿Todos? Sí. ¿Y habían hablado de alguna forma del orden que debían tener o no? No, nadie podía, perdón. No se le había explicado cómo tenía que abrir la ventana nada más. Sí. Bueno, vamos a ver ahora, fíjense ustedes lo que está sucediendo afuera. Ya sabemos que está la disipa afuera, que está todo esto y el comisario Henry López que estuvo con nosotros en un programa de Radio Caracas Televisión contaba cómo estaban ellos detrás de la puerta y cómo logran abrirla. Después de ese momento que veamos eso, vamos entonces con la salida de todos ustedes. Nosotros logramos coger lo que era la puerta trasera y ahí nos pusimos a observar. Al abrir la puerta la gente empezó a salir porque el individuo estaba demasiado agresivo y violento. Empezó a rociar gasolina arriba de los pasajeros y con el arma en la mano. En ese momento la gente empezó a salir y nosotros empezamos a gritarle. Mucha gente dice que oyeron el acento venezolano al que yo empecé a gritar salgan, salgan rápido, muévanse y la primera persona que salió fue una venezolana que tumbó la puerta de emergencia. Ellos se habían organizado porque no es tanto lo que nosotros hicimos sino que hay que darle crédito también al pasaje al pasajero que ellos durante las 36 horas que tuvieron secuestrados se organizaron para salir en un caso de nosotros entrar. Eso fue a moto a moto propio con las aromosas quizás la aromosa aquella con experiencia de secuestro. Ellos se organizaron entonces nosotros decimos claro nosotros efectuamos la operación pero los pasajeros se cuidaron mucho todo el tiempo se organizaron internamente que es lo que hay que hacer en un secuestro organizarse sin que sepan los secuestros pero organizarse. Nosotros al entrar dijimos que salieran no pudimos disparar motivados porque había mucha gente en la mira del inspector con un rifle un rifle con mira telescópica se veía que se pasaban yo le decía ¿estás listo? me dijo no puedo porque se me pasaron los pasajeros yo estaba a un lado esperando solamente que salieran más pasajeros para poder entrar en ese momento tenemos que el hombre sale disparándole a todo lo que veía ya mucha gente gritaba se está yendo la gente en ese momento le apuntamos y él tenía que armar tenía un 38 que hizo cuatro disparos exactamente ¿a la gente? a la gente que se estaba yendo por las puertas de emergencia ¿y no le pegó a nadie? no, yo creo que él debería estar drogado porque no reaccionaba muchas horas además al lado de él estaba un venezolano que me dijo cuando vio que yo salí le efectuó un disparo se lo pegué en el costado después que estaba haciendo los disparos cuando él se echó hacia atrás se lanzó hacia atrás yo logré disparar y darle un disparo en un costado él se sintió herido y corrió hacia la cabina diciendo que estaba herido en ese momento con muchas groserías tengo entendido sí recogió agarró por el brazo a una señora y la escondió donde en el avión se hace café sí ahí estuvo escondido y le dijo al a Martinique a Dominique a Dominique que matara al piloto que él lo habían herido amén Gracias.